¡Oiga usted! ¡Ójale! ¡Ando con Tokio! Hasta me sacó pedazos. Pero es que el tema me gusta. ¿Ah, sí? Pues yo no sabía que siguían existiendo los fanzines, pero es que no son como de mi época. No son como les de mi época. Ah, y hasta para imprimir. Exacto. Y bueno, luego los stickers. Los stickers son lo de hoy. Yo colecciono ambos, señora. Fanzines y stickers. No me digas. Yo hacía fanzines y stickers. Mira, asómate, ese cajón de ahí atrás está lleno de stickers. Hasta arriba. Pero fanzines ya hacía mucho que no. El último que leía era uno que se llamaba la caja del gato. La caja del gato. Porque la chava que lo hacía, a donde hacía su... Aprestaba. Era el arena. Tenía en su pie, en su abajito, su caja del gato. ¡Ay! Yo se olía. Claro, también había uno que era mujeres afro-les. Otra vez era una cosa. Tenía un amigo que hacía el cuatro jamón, te saco. No, no. Le juro que así se llamaba. Baboso. Saludos al señor Alfonso Morcillo. Ay, Dios. Miren, mejor vamos a platicar de algo bien chiroliro. ¿Eh? Sí, a ver. Muy chiroliro, que sí, más o menos va con estos temas, pero de ello nos va a platicar Guillermina Pérez Suárez, coordinadora nacional del programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura. Y ellos siempre pendientes, porque todo esto es cultura. Claro, señora. Es parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. Pues dijeron, dediquémosle ahora, ¿por qué no? Una maravilla. A los stickers y a los fanzines. Es una maravilla. Y van a hacer toda una feria con rota. Porque no, no más van en el refri. Oiga, compañera, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, gracias. Ya estamos emocionadísimos. A ver, de entrada, esto es el sábado, ¿verdad? Esto es el sábado 30, sí. Ok, ahora, dámonos por partes. El lugar, digamos, de arranque, ahorita van a entender por qué, es la estela de luz. Porque abajito, abajito, abajito hay museo. Qué maravilla. ¿Cómo se llama el centro? El centro de cultura digital. Ahí está. Miren. Bueno, ahí digamos que es el primer punto. La cosa, ¿a qué horas es el arranque? ¿12 del día? A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana es el arranque para la rodada. Así que todos con sus bicicletas. Ah, qué maravilla. Claro. Ahí está la onda. Entonces, va a haber una rodada, los que quieran. Calma, calma. Una rodada en su bicla. Y van a ir por reforma hasta primero, ¿a dónde? Al centro de cultura España. Que está padrísimo. Atrás de la catedral. Está padrísimo. Y luego se regresan y ¿a dónde pasan? A la Alameda, al Laboratorio Arte Alameda, que es un lugar donde los bicicleros suelen reunirse también. ¿Dónde los qué? Bicicleros suelen reunirse. Ah, mira, esa no sabía yo. Es que justo atrás estaba el Comic Rock Show y ese es de tradición. Pero ya no, ¿verdad? Oye, compañera, yo quiero ir a grabar esos dos lugares, luego me ayudas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es una cosa, los permisos muy... Bueno, ni con el de Dios entra uno. Ni charoleando. Ahí no gobierna él. Exacto, sí. Así es. Ivana también. Va a estar acompañada por Carlos Gobea, que es un estiquero, que va a estar contando sobre la historia. La historia. Bueno. Cuando regreses, a ese me lo prestas. Ok, perfecto. Bueno, toma dos. Ok, que no puede usted hacer el recorrido, porque pues igual se lanzan a pie ahí cerca, ¿no? Al Centro Arte Alameda y hasta pueden platicar y unirse al grupo. Maravilloso. Así es. Pero la cosa es que ahí, en lo que es el centro este de abajo, el de abajo de lo que llamamos la suavicrema, ahí que vamos a encontrar, maná. Va a haber una exhibición de stickers y de fanzines que van a poder ver todo el día, prácticamente de 12 del día a 6 de la tarde. Va a haber un intercambio de stickers, o sea, todos los estiqueros están invitados a hacer intercambio de stickers. Yo voy a llevar los míos. Vamos, mándame los tuyos y te consigo algunos, alguno tendrá repetido. Va, señora, saco mi bolsita. Órale, ahora, aparte, fíjese, exhibición, pero también va a haber intercambio y va a haber talleres. A ver, porque los stickers, pues a mí me llegan a las manos, yo nunca he hecho uno, ¿eh? Yo nunca he hecho uno. En el taller Yo Soy les van a enseñar a hacer su sticker de su propio personaje, el que ustedes quieran. Ah, sí está bueno. Con una estiquera, este, que se llama Fizz. Uh, pues ya estás. Ahora, también va a haber otro taller, porque nada más hemos hablado de los stickers, pero los fanzines son la onda. Con el colectivo No Palitos, que justamente está especializado en hacer este fanzines, va a haber un taller de fanzines para hacer un álbum. ¿Cómo le explicaríamos a nuestro público que no está tan adentrado en el fanzine? Porque yo ya soy ruca y los fanzines de antes. No, hombre, hagan de cuenta que era revista hecha en casa, pero usted hasta recortaba palabras de los periódicos como tarea de primaria. Lo armabas o lo tecleabas en una máquina de escribir antigua. Había unos que eran unas obras de arte tal cual, ¿eh? Sí, me consta. Y lo sacabas fotocopias, lo engrapabas y tú, por ejemplo, podías intercambiarle tu fanzine a alguien en Chicago. Pero normalmente tenías que mandar un sobre y un timbre del país de donde querías que te mandaran gratis el fanzine. Así cambiaba uno mucha música. Había uno que era el PPR, el, perdón, puro pinche ruido se llamaba. Había varios, o sea, la verdad es que hay de todos los temas. Y ahora con lo del asunto digital, pues imagínate. La temática sigue siendo muy parecida, es lo mismo, se trata de hacer una propuesta gráfica y narrativa con la tecnología que cada quien quiere usar. Puede ser desde stickers hasta ilustraciones, gráficas, collage, de resaltar en tercera dimensión. Por ejemplo, toda la robada va a estar con señalética en tercera dimensión. ¡No! ¿Va a haber paradas? Paradas. Justamente, pues eso lo hace el Centro de Cultura Digital, por eso nos aleamos con ellos. Tienen toda esa parte tecnológica que nosotros no tenemos. ¡Oh! Aportamos ambos. Oye, qué emoción. Ahora, a ver, espérate, esto va a salir carísimo. ¿Dónde me inscribo? ¿Qué hago? No, 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 es totalmente libre, entrada libre, gratuito. ¡Oh! ¡Bendito, bendito, bendito. Oye, qué bonito. Para los talleres, si hay que hacer una pequeña inscripción en el Centro de Cultura Digital, pues por esto de todavía cuidar la sana distancia. Pero, ¿y cómo le hago? ¿Me meto a la página? Le meten a la página o van directamente y dicen, quiero tomar el taller de fanzine o de stickers y ya se inscribe. Oiga, eso me gusta. Ahorita mismo me voy a apuntar, compañera. Ustedes van a ver que la convocatoria dice reforma y lieja. ¡Pus! Porque son donde está el Teatro del Seguro Social. Oye, ya no funciona ese teatro, ¿verdad? Pues no. ¡Qué lástima! Hay que rescatarlo porque era bien bonito. Pero es porque más o menos, si usted le pone ahí al Waze o al Google Maps, ahí llega usted. Compañera, las redes de Alas y Raíces y de la Secretaría de Cultura, porque tienen una programación pechocha. Pechocha. Perfecto. A ver. Pueden buscar toda la programación en alasiraíces.gob.mx, en el Facebook es alasiraícesmx, en el Instagram está alasiraícescultura, igual en el Twitter alasiraícescultura. Pero la programación la encuentran en la página o en el Facebook alasiraíces.gob.mx y ahí pueden buscar todo. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Los quiero. Me encanta todo lo que hacen y el sábado nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos el sábado. ¡Cuídate!